Regresó la tiktoker que hacía jetas Esta tiktoker que acabas de ver es la famosa gordegua que hace un tiempo les había mostrado en este canal Y se las había traído debido a que se hizo muy famosa por sus jetas Pero luego de mostrar esas jetas, la gente la criticó y por lo tanto las dejó de hacer para estar así Pero luego de eso también la empezaron a criticar porque siempre usaba la misma blusa A lo cual ella terminó rompiéndola Mejor dicho, esta era posiblemente la tiktoker que más le afectaban los comentarios de los haters A día de hoy sigue con traumas Sin embargo, volvió a hacer sus jetas No, boy ¡Gracias!